¡Negra, negra, negra, negra! ¿Soy acaso negra, me dije? ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía ¡Negra! Y me sentí negra ¡Negra! Como ellos decían ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! Como ellos querían ¡Negra! Yo di mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra, negra, 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 negra! ¡Negra, negra, 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 negra! Y pasaba el tiempo Y siempre amargada Seguía llevando a mi espalda Mi pesada carga Y cómo pesaba Me alací el cabello Me polvé la cara Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer ¡Negra! 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 ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Soy! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Soy! Y hoy en adelante no quiero lasear mi cabello ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin, así comprendí. ¡Al fin! Ya no retorcero. ¡Al fin! Y avanzo seguro. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro hasta más se fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Gracias!